Hola muy buenas, bienvenidas a este canal Si queréis ver como me he hecho el look de maquillaje con el calendario de Adviento de Technique Quedaros a verlo Bueno, no voy vestida igual Eso también, porque el look está acabado ahora Y antes no, ¿vale? Así que lo siento por mis pintas del principio Pero es lo que había Espero que os guste Y ahora sabréis lo que opino de ello Un besito muy grande por pasar Y por favor, continuar Pues como no tengo en el calendario de Adviento de Technique ningún corrector Y tengo este pack que me cogí yo una vez de Technique Vale, pues voy a utilizar el corrector de Technique Y con la esponjita que nos viene en el calendario Vamos a toquecitos Un poquito Como no tengo ninguna base de maquillaje en el calendario de Adviento Coge de esta de W7 Vale Que no tiene aplicador Como podéis ver Y bueno, intentaremos Aplicarnos un poquito de base Vale Ahora que ya tenemos la base preparada Vamos a sellar con polvos matificantes de Evolution Porque tampoco nos viene ninguna muestrita Y bueno, tampoco no he comprado ninguna Ninguna de estas de Technique No tengo Así que solo coger un poquito Para matificar aquí Un poquito La zona de la ojera Bueno, perdón Sellarlo un poco Que vendría a ser lo mismo Vale Pues entonces Ahora que ya Más o menos tenemos Esto un poquito sellado Si lo tenéis muy reseco Para que no se os marque Pues también lo podéis dejar Tal cual Y no hace falta Vale Pues bueno Ahora vamos a utilizar De las tres paletitas Que nos vienen en el calendario de Adviento Vale Voy a iniciar con la que son tonos mate Y luego pues Jugaremos un poco con las tres paletitas Así vemos Que tal se comportan En nuestro ojo Y voy a empezar Con la que es más clarita Esta de aquí Que es un lila Muy violeta Muy mono Bien. Y así vemos cómo se comporta en el ojo. Bien. Vale. Limpiamos la brochita. ahora cojo el más oscurito que es un lila tirando a azul un lila más intenso un lila más intenso pues vale ya sé que no está yendo como yo quisiera pero es un poco polvosita y entonces pues suelta un poco de pigmento pero nada que no se pueda arreglar ahora me voy a decantar por la azulita y la voy a poner aquí y la voy a poner aquí vale y bueno limpio la brochita y ahora pondremos el último tono que es el verde que como podéis ver pues no es muy intenso pero a toquecitos pues cogería un poquito más supongo y si no pues podríamos probar de mojar la brochita y a ver qué tal pero no lo sé y en mi caso no me hace falta porque como vamos a poner ahora lo que son las sombras metálicas de la otra paletita pues tampoco no me hace falta pero a ver dando mi sincera opinión me fuera gustado que esta por ejemplo fuera sido pues una paleta de tonos pues más mate y a poder ser tonos marrones pero bueno como es un calendario para chicas jovencitas las chicas jovencitas pues también son atrevidas y les gusta probar tonos y en la pequeñita esta que os comenté en el calendario del viento que es la que comento yo que más me gusta porque viene un tono mate del color marrón para hacer la transición y luego tenemos estos tres para jugar pero yo voy a utilizar esta de aquí y me voy a decantar por este tono que es muy bonito aunque los tres son muy bonitos y pigmentan muy bien vale o sea estas paletas si vale la pena a ver que son para jovencitas si pero tecli tiene paletas muy buenas también y estas son polvorientas eso también que lo sepáis y también podéis poner un primer vale para que no os caiga el glitter porque tiene un poco de micropartículas de glitter vale pues podemos poner un primer yo como en mi caso solo lo estoy haciendo para haceros el vídeo y veros perdón veros para que veáis como quedan pues no hace falta pero si quisiera hacerme un look con esta paletita como tal y como la estoy haciendo pero para salir a la calle pues posiblemente aquí utilizaría un primer de glitter además yo lo que suelo hacer muchas paletas cuando no son tan buenas lo que hago es aplicar perfectamente un primer de glitter y lo que hace es que me duren más las sombras ya sea las mate o las no mate a lo mejor al principio cuesta más difuminarlas pero cuando son sombritas así que no son de alta calidad pues hace que dure más un poquito en el ojo y jugamos más lento con ellas pero también hace que nos dure más pero bueno esto era para enseñaros más o menos como son las sombras si son polvorientas no sería no sería un problema que no se pueda corregir vale entonces con la misma brochita voy a ver que seguramente me queda un poquito de sombrita y voy a arrastrar un poquito así y aquí también y luego siempre podemos limpiar y corregir a nuestro gusto lo que sería el look de maquillaje que eligiéramos pues bueno ahora vamos a probar lo que viene en la paleta el calendario el viento vale que es lo que os comenté que eso es como un estilo las perlitas perlitas de iluminadoras vale es muy mono también tiene un poquito de glitter pero muy pequeñito y nos da un efecto contorno con un pelín de iluminador según donde toquemos como tiene la mezcla de los tonos pues hace que se nos vea un pelín más oscurito un pelín más clarito pero vaya que son como las perlas de toda la vida antiguamente y aún las venden como no tengo prisa pues vamos a ir probando también nos viene en el calendario del viento esta paletita para hacer los contornos vale entonces voy a coger otra brochita y yo me decanto por el más clarito vale y lo ponemos aquí porque ya veis que de clarito pues tampoco es que sea imagínate el del lado espero que podamos hacer un look tranquilamente con esta paleta bueno aquí he cogido menos como podéis comprobar y estoy rozando un pelín de nada lo que es la zona más oscura vuelvo a coger pero del más clarito y más o menos los tenemos igualados vuelvo a coger y pongo un pelín de nada aquí y paso a poner un poquito en mi nariz que esto lo podéis hacer pues como más bien os vaya a vosotras yo lo he hecho de muchas maneras en muchos vídeos o sea que bueno vale pues ahora de los tres delineadores que nos vienen en el calendario de adviento voy a coger el rosadito y voy a pasar a perfilar incluso a rellenar porque los bálsamos que nos vienen con color del calendario de adviento pues al no ser mate pues esto hace que nos dure un poquito más vale son bastante cremositos a diferencia de otras veces que he comprado alguna otra cosita que vendría así como el estuchito que ya está bastante seco estos son bastante cremositos luego tenemos estos dos tonos vale uno es más coral y el otro es más rosa vale yo me voy a decantar por este look aunque contradice bastante el layer line porque tendría aquí este pero con el look de ojos pues no nos quedaría bien y voy a intentar fusionar estos dos tonos a ver qué tal siempre estamos a tiempo de borrar tengo bastante secos los labios lo siento no me ha dado tiempo de ponerme cremitas ni nada pero bueno como esto es hidratante pues oye para llevarlo con mascarilla para llevarlo un rato sí pero no es un pintalabios que yo utilizaría a menos que fuera pasta por casa y utilizarlo como pues como lo que es un poco hidratante no es feo pero no lo puedo combinar bien con este yearline el otro quizás sí pero tampoco no me pegaría con el look así que bueno pero yo quería enseñaros un poquito como quedan las cosas que nos vienen en el calendario del viento vale y fusionarlas con algunas pocas cosas que tengo de technique por aquí que lo que más que tengo de ellos son paletitas y cositas así que tengo que sí que me encantan y ahora pues también os voy a enseñar otra cosa que me encanta que ya hace tiempo que la tengo bueno un tiempecillo ya y que sí que repito seguro que es esto para las cejas también probé este que ya se lo ha borrado hasta el nombre que es para hacer pelitos lo que pasa es que este producto pues lo que es para darle colorcito y un repasito a tus cejas naturales está muy bien pero para darle forma y etcétera pues no vale en mi caso pues necesitaba un refuerzo como podéis ver si tenéis unas cejas bien marcadas y bien bonitas no está mal pero para mí no en cambio este estuchito pues sí que no nos viene en el calendario de viento vale pero para que veamos cositas que sí que tengo pues el mismo technique pues para intentar acompañar un poco la marca porque no es y pues este sí que me gusta luego tenemos para sellarlo con sombrita y aquí voy bueno las cejas nunca me salen del todo perfectas porque las tengo un poquito así y así bueno pues ahora como no tengo ningún colorete un momentito que creo que sí que tengo uno vale sí tengo este vale que también es de la marca Technic y como no nos viene en el calendario del viento pero sí que son cositas que acompañan de la misma marca para acompañar al look pues bueno me voy a decantar por uno clarito porque ya vamos bastante morenas solo para darle una nota de color pero bueno si lo quisiéramos más intento pues hay otros tonos Technic tiene cosas que están muy bien ¿ves? esta paleta por ejemplo es la que os comenté un día que sí que viene con una capa de glitter ¿veis? aquí que aún se ve un poco pero luego ya no tiene luego ya son medianamente mates vale pues ahora no sé que me queda más esto lo hemos utilizado esto no lo puedo utilizar que también viene en el calendario pero como no nos viene el pegamento pues ¿cómo me lo voy a poner? y también viene en el calendario del viento estas cosas pues no las voy a utilizar los esmalte de uñas no es este si lo utilicé dura un poquito pero tampoco no están nada mal y bueno creo que me falta ponerme el rímel ¿vale? que nos viene el calendario del viento y poco más para hacer el layer line lo voy a utilizar en este caso con esto lo voy a utilizar Pigmentar Pigmentan bien Si me preguntáis Estos productos Tienen en el calendario de viento ¿Cuánta durabilidad tiene? Pues muy poca Sinceramente Al ser productos Low cost Hay paletas de Technic Que te vas a encontrar De las que vende sueltas Que sí que tienen una duración bastante larga Pero estos por ejemplo Yo los he probado Los que estoy utilizando hoy Y pues no duran mucho La verdad No es un maquillaje Que te vaya a durar mucho Se acaba poniendo en el pliegue de tu ojo Y va perdiendo intensidad Al paso de las horas Igual te dura bien Dos horas Pero bueno, depende de como tú tengas El párpado también Por eso digo que si os ponéis un primer de ojos O también un primer de glitter Pues posiblemente os durarán bastante más las sombras Y yo que sé La máscara de pestañas Pues no me desagrada La verdad Esta máscara de pestañas La verdad Me gusta bastante Aún no os tengo que hablar del calendario de adviento De Belle Que también lo utilicé Y también me gustaría haceros un maquillaje pequeñito así Para enseñaros las cosas Los productos Como quedan y etc Y también daros una pequeña opinión Pero también Es depende de la piel de cada persona Que nos puede gustar más o menos cada producto Que utilizamos Entonces Claro, esto está en base a mi piel Entonces Pues cara a mí Con este flequillo tan majo Que se me ha quedado así ahora Por ponerme la diadema Pues cara a mí Este maquillaje Por ejemplo Lo que son las sombras No me duran mucho Pierde intensidad con el tiempo Por eso yo me tengo que poner Por ejemplo Un primer de glitter Que hace que me duren más estas sombras Y me ha pasado con sombras De marcas buenas Y también me he tenido que poner Primer de glitter Y bueno Poco más Espero que os haya gustado bien Este Pues no sé Este maquillaje Si lo queréis llamar maquillaje Y bueno Hasta pronto ¿Qué os habéis creído que había acabado? Pues no Porque me he dejado un producto Que es este Que nos venía Un corrector verde Que como no nos venía un corrector carne He tenido que utilizar uno de los que yo tenía Pero nos hemos dejado esto Y esto os lo enseñé Que brilla mucho Rememoramos Voy a tener glitter Hasta la médula ósea Es muy intenso Y muy mate Que es lo que os dije Yo no lo utilizaría Así por así Porque es un iluminador ¿Vale? Que es demasiado Potente Y muy mate Y os di mi opinión De que yo lo utilizaría Como un topper Porque como un topper Mira incluso en el lagrimal Nos da una potencia Que hasta tenemos que tener cuidado Con lo que nos aplicamos Porque Da bastante brillo Es bueno Para topper Yo sí lo recomiendo Pero para Iluminador Por vosotras Voy a tener glitter toda mi vida A ver Para un día de navidad Que queréis mucho brillo Pues sí Pero yo Si lo utilizaría No lo tengo claro Navidad Siempre es un día especial En el que compramos aceites Para darnos Pues si nos ponemos Un vestidito Nos ponemos brillo Por el escote Y etcétera Pues en ese momento Sí Incluso este mismo Lo podéis mezclar En un potecito Con un poquito de aceite Lo volvéis un poquito más Un aceite corporal Lo ponéis un poquito más oleoso Y bueno Lo podéis utilizar para Para el cuerpo Pero si lo utilizaría Para mi rostro Pues no Y que sepáis que estoy poniéndome Muy poco Porque es que Tampoco se difumina A la perfección Pero que tiene intensidad Y a las que les gusta Brillar Pues por vosotras Este momento Yo ya os digo Yo ya no sé Hasta qué punto Lo utilizaría Para eso Pero Por enseñaroslo ¿Vale? Por enseñaros el look Y mira Me lo voy a poner hasta aquí Con más potencia Porque total Como ya estamos jugando Y es un día De navidad Ya sé que lo estoy haciendo A última hora Que ya me he puesto La máscara de pestañas Pero es para que veáis Y además Es que se queda mate En el ojo O sea Es que Para mí está más Más Recomendado para los ojos Que para lo que está hecho Pero oye Un día es un día Navidad es un día Para brillar Y a la que le guste Todo esto Porque las chicas jóvenes Os gusta Pues estos looks ¿No? Y para iniciarse En el maquillaje Pues tampoco No está mal Oye A ver Hay paletas de sombras Que ya os digo Yo me he comprado Paletas de sombras De según qué marca Que es que También perdían La intensidad Enseguida Yo qué sé Pues bueno Ahora sí Os dejo Con este lucazo De navidad Espero que os haya gustado Un besito muy grande Y lo siento Por no haberos enseñado El iluminador Estamos a martes Ayer fue festivo Y estoy un poco dormida Dormida no Porque me levanto A las seis y pico De la mañana Pero estoy dormida En el sentido De porque estoy un poco En plan relax ¿Vale? Y bueno Y lo siento mucho Espero mejorar mis vídeos Espero mejorar los planos Lo importante es que podáis Ver el maquillaje Y bueno Hasta pronto Adiós Adiós Adiós